Y una vez más. Luego, esconda en su mano de tal manera que nadie note que está ahí. Primera vez. Usted ya es un experto en esconder la bandana. Primera vez. Paso 1. Estire la bandana. Paso 2. Muestre la bandana al público moviéndola. Si alguien del público no cree que sea una bandana, apóyesela en la cabeza. Luego, tome la bolsa y meta la bandana doblada dentro de la bolsa. Aplaste la bandana para que tome forma de la bolsa y no se note que está adentro. Ni se nota. Lo que la gente no sabe es que usted nunca puso la bandana dentro de la bolsa. Yo la puse. Usted tiene la bandana en su mano escondida. Ni se nota, ¿eh? Ahora hago un pase mágico. Al abrir la bolsa, recibirá un fuerte aplauso.